Cholita Cajamarquina, Flor de Adelí Desde aquel momento que te conocí Mi corazón sufre por ti Capulinha fui, coloradita Cajamarquina, Flor de Adelí Flor de Adelí Desde aquel momento que te conocí Loco enamorado me tienes a mí Desde aquel momento que te conocí Loco enamorado me tienes a mí Ay, 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 mi corazón Hace sufrir por tu amor Ay, 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 mi corazón Hace sufrir por tu amor Los ojos tienen la culpa Para enamorarme de ti Te quiero Cajamarquina, ojos color de Capulí Los ojos tienen la culpa Para enamorarme de ti Te quiero Cajamarquina, ojos color de Capulí Mis ojos han de padecer Maldigo aquel momento y ahora en que te conocí Ahora mi corazón está sufriendo por ti Así como lo escuchas Cajamarquina 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 Y tus dulces labios Cajamarquina 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 Tus ojos tienen la culpa Para enamorarme de ti Te quiero Cajamarquina, ojos color de Capulí Mis ojos tienen la culpa Para enamorarme de ti Te quiero Cajamarquina, ojos color de Capulí Cajamarquina Cajamarquina Así, 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 así Báinale, gózalo Con sentimiento, Cajamarquina Cajamarquina Qué lindos que son tus ojos China linda y palangana Contigo vivo sufriendo Un año y una semana Qué lindos que son tus ojos China linda y palangana Contigo vivo sufriendo Un año y una semana Qué lindos que son tus ojos China linda y palangana Contigo vivo sufriendo Un año y una semana Qué lindos que son tus ojos China linda y palangana Contigo vivo sufriendo Un año y una semana China linda y palangana Promotora líder Néstor Malayay Y Alexander Barrantes Y su encanto de corazón ¡Salud, salud! Adiós, salud! Adiós, salud! Cajamarquina Adiós, salud!